Ponte niño con ExaFM 91.3 y Grupo DECME. En este mes de niño estaremos obsequiando una consola de videojuegos. Sí, si tu hijo tiene entre 8 y 12 años, inscríbelo al Super Torneo de Fútbol Virtual 2015. Sube la foto con una frase retadora en la página de Facebook de ExaFM Córdoba y manda vía inbox los datos del pequeño y quedará inscrito. Así de fácil. Apresúrate, cupo limitado, te llevamos la ExaConsola. Ponte niño, ponte DECME, ponte ExaFM 91.3. Patrocina Grupo DECME, Digital Red Cross Cyber and Games.